Música Bueno, entonces esperamos a que llegue la despañita ¿Querés que vayamos a la zona? ¿Quién es de 3 años? ¿Quién es pelota? ¿Cuántos tenemos? Ay, ¿cuántos ojos? 35 35 11 ¡Viva! 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 ¡Sacura! 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 Vamos todos juntos Bueno, con un montón de papeles Que si nos paran y nos preguntan ¿De dónde viene esa planta? Podemos explicar de dónde viene Mirá, tenés que pedir todo esto Porque acá te va a decir que es una mandarina De tal cosa Que es la que vos estás buscando ¿En qué consito las buenas prácticas agrícolas? cosas que tenemos que hacer para sumarle valor tanto a nuestro organismo, al medio ambiente, como a los alimentos. Tenemos que tener en cuenta tres cosas fundamentales, en cuenta el cuidado del medio ambiente. Por último, tenemos que tener en cuenta lo que es la inocuidad alimentaria. ¿Puedes aplicar más bien? Bueno, perfecto, chicas. Ese por el nueve. A ver el otro grupo. Tienen un solo dado. Somos de la Escuela Agrotécnica número 327 de Vigan y bueno, recorrimos las áreas de Monte Frutal, apicultura, unas prácticas agrícolas y alimentación saludable. Me gustó lo de injertos, nuevas técnicas y cómo hacerlo. Me gusta la ciencia. Vi muchas cosas interesantes sobre la miel de las abejas y las plantas. Nos gustó mucho, nos pareció la gente con mucha responsabilidad, nos gustó mucho cómo nos explicó cada cosa. La propuesta educativa nos encantó, nos llevamos un montón de material para trabajar con los alumnos, para seguir investigando. Hicimos justo el cierre con lo que es alimentación saludable, así que pudimos dar el aporte también de todo el conocimiento que los chicos fueron adquiriendo este año. Estamos de la Escuela 8 de San Nicolás. Vamos a contar lo que hicieron para algunos que no vinieron, les vamos a contar las cosas que hicimos acá. La verdad, una experiencia maravillosa, muy lindo, muy bien organizado. Nos llevamos, muchas veces nos llevamos material, a veces en formato papel, como ahora, pero otras veces nos llevamos ideas que nos sirven para trabajar en lo que resta del año. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! Bueno, y rescatar que los dos objetivos que teníamos de esta vidriera se cumplieron, que era trabajar el eje de alimentación saludable y la prevención de HLV. Así que bueno, contentos, orgullosos y esperando ya evaluar esta vidriera y planificar la próxima. ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Chau! ¡Hasta el año que viene! ¡Hasta el año que viene!